Estimados alumnos, profesores, familias y amigos, hoy nos reunimos en esta celebración trascendental para festejar a los primeros graduados de UTEL en Ecuador. Esta marca un hito tanto en nuestras vidas como en la historia de nuestra universidad. Es un momento de gran emoción y que nos llena de enorme orgullo. Permítame contarles que hace algunos años comenzamos esta aventura con una firme convicción, que la educación no conoce fronteras, que los alumnos de Ecuador que estudian juntos con mexicanos, peruanos, argentinos y de más de 20 países de América Latina iba a encender una chispa de hermandad y que el talento, la dedicación de nuestros estudiantes ecuatorianos merecían ser honrados con la misma excelencia y compromiso que cualquier alumno en México. Quisimos contribuir en Ecuador por la sospecha de que había jóvenes y adultos que requerían una educación relevante, que les permitiera subir un escalón, que les diera un pequeño, un pequeñísimo empujón para consolidarse, que los motivara a buscar horizontes más lejanos, a transformarse en personas más seguras de sí mismo. Pero también sospechábamos que estos jóvenes y adultos tenían otro tipo de responsabilidades. eran padres, por lo que eso implica mujeres que no solamente trabajan, sino que cuidan a sus familias, y jóvenes entusiastas, sin miedo de transformar al mundo. Sospechábamos que ellos, es decir ustedes, necesitaban una forma diferente de aprender y nosotros una forma diferente de enseñar, con más flexibilidad pero con estructura, utilizando el internet para acceder a conocimientos que una sola persona no sería capaz de transmitir, trabajando en equipo pero desde lugares distantes y claro, fomentando el sentido del ser autodidacta. Quisimos ofrecer en Ecuador una educación que sea realmente relevante, cuya medida del éxito fueron nuestros graduados, y para tal pensábamos en regalarles tres cosas. Conocimientos, habilidades, pero fundamentalmente una llave, no cualquier llave, una llave maestra, una llave que te permita abrir todas aquellas puertas que tú te imaginas. Una llave que te permite elegir entre todos los caminos por los cuales deseas transitar. Una llave que te permitiría vivir todas las vidas, una llave que te permite abrir tu interior para ser consciente de quién eras, quién eres y hacia dónde vas. Una llave que abra las puertas, una llave que abra las puertas de tus sueños, y cuando te despiertes no los olvides, sino que seas capaz de realizarlos. Por eso queríamos todo eso y sospechábamos que ustedes, nuestro futuro alumno, lo necesitaban. Y hoy estamos aquí celebrando en esta graduación, en esta noche de gala, la culminación del camino. Ustedes, graduados, jóvenes, adultos, señoras, señores, hijos, padres, abuelos. Ustedes son nuestra inspiración, ustedes nos hacen sentir orgullosos. Vemos el apoyo de sus familias, el esfuerzo y la dedicación, y la generosidad con las cuales nos trataron. Y hoy reciben este título universitario o esta llave que tiene forma de título. Estimados graduados, si finalmente llegó el momento, usenla, esta llave, este título, con sabiduría. Transformen la adversidad en oportunidad, la incertidumbre en capacidad de crear el futuro. Reinvéntense todas las veces que sea necesario. Improvisen y, por supuesto, privilegien la bondad a la inteligencia y también al éxito. Sean un ejemplo para los más de 100.000 estudiantes de UTEL que están esperando reflejarse en ustedes. Y que, de hecho, ya son un ejemplo. Nosotros, sus familias, sus maestros, sus tutores, los colaboradores de la universidad, los vamos a acompañar porque los queremos y los admiramos. Finalmente, busquen un grupo de gente que los inspire. Pase tiempo con ellos y eso cambiará sus vidas. Ustedes son ese grupo y ustedes ya cambiaron lo nuestro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.